hola amigos como están soy soluble alarm yo les traigo un vídeo más y bueno en esta ocasión estamos con un glitch sumamente sencillo y se trata de obtener la bolsa de los atracos a bancos ya que millones de gentes me habían pedido que los hubieran pues bueno salió un método que está súper súper fácil de hacer realmente es facilísimo sea facilísimo así que apoyen con likes a este vídeo porque les voy a enseñar cómo tener la bolsa negra de atracos a bancos y este es el método y como les digo acaba de salir es sumamente fácil aquí se los muestro y bueno sin más ya ahora sí vamos directo a lo que viene siendo el truco y bueno lo primero que haremos sensualmente es estar en una sesión pública para que pues funciones mejor lo que viene siendo el truco ya que vamos a utilizar lo que viene siendo pues una actividad en especial ok vamos a irnos directamente con el teléfono a jugar actividades rápidas a lo que viene siendo la misión de vehículo especial le vamos a dar aceptamos y vamos a esperar a que nos cargue ok y nos tendrá que salir esta actividad en específico solamente con esta función a que es la de bienes confiscados o incautuación de bienes sea el idioma que ustedes tengan ya sea español o latinoamericano pues les saldrá esta actividad con ese nombre o con el otro que les dio o si no simplemente fíjense con la foto que está ahí para que sepan que es esta actividad ok aquí vamos a esperar a que la inicie lo que viene siendo el anfitrión y pues simplemente esperamos a entrar para poder hacer lo siguiente y bueno ya que estemos dentro de la misión vamos a esperar a que nos deje movernos o sea poder saltar del helicóptero como lo estoy haciendo yo ahí salto y vamos a abrir el paracaídas vamos a bajar con cuidado lentamente para no matarnos y ya que estemos en el suelo vamos a ver que al quitarse el paracaídas se va a aparecer mágicamente la bolsa entonces vamos a ir directamente a las opción del inventario y nos vamos a ir a donde está lo de los chalecos ok vamos a poner que si blindaje y nos vamos a poner un chaleco no importa cuál y ya que hemos hecho esto sacaremos el celular y terminamos esta actividad o sea nos salimos y esperamos a que nos cargue a la sesión pública en la que estábamos o algún otro ok y boom magia ya tendremos la bolsa de los atracos a bancos eso sí antes tendremos que ir a guardarla así que yo le recomiendo que se quiten el chaleco para que no se vea pues mal se vea muy bien la bolsa y ahora sí lo guardamos y ya será de nosotros para siempre hasta que rockstar papi rockstar decida meter un parche para quitar este truco o quitarnos la bolsa o nos joda los conjuntos ok y bueno muchas gracias a todos por ver el vídeo no te olvides dar tu sensual like y yo sin más me despido yo soy soluble alarme y nos veremos en el sexy futuro